El hombre se pusiera en pie, en un lugar de lo que hoy llamamos Oriente Medio, entre los ríos Tigris y Éufrates, en el jardín del Edén de la Biblia, nació la primera civilización, la escritura, las leyes, la medicina, la cultura. Babilonia, Babilonia, la primera, la más grande y hermosa de todas las ciudades construidas. Babilonia y después muchas más, aún más fabulosas, como Bagdad, con sus mil y unas noches. Y allí, lentamente, el hombre dejó de ser un animal salvaje para convertirse en lo que hoy es. Y hoy, en aquel maravilloso lugar, lleno de milagros, de fantasías, de sueños e historias. Allí donde nació el hombre, está muriéndose la vida. Babilonia, Babilonia, la primera, la primera, la segunda, la primera. Y aquí, lentamente, el hombre dejó de ser un animal salvaje para convertirse en la vida. Y aquí, lentamente, el hombre dejó de ser un animal salvaje para convertirse en el Gracias por ver el video. La primera prueba de que no estábamos solo ante una crisis, sino a las puertas de la guerra, la obtuvimos tras conseguir ser los primeros periodistas del mundo en acceder a la cabina de mando de un avión tras los ataques del 11 de septiembre. No solo nosotros, sino todos los aviones del Mediterráneo son escoltados por cazas de combate, identificado este aparato militar en el radar de nuestro avión y en el horizonte por su piloto de posición. Sobrevolábamos Tierra Santa, el lugar en el que Cristo fue crucificado por defender la paz y el amor. En un lugar muy próximo donde murió, se está preparando el escenario, si no se evita en extremis, de un inmenso y sanguinario campo de batalla. Un lugar llamado Irak, donde finalmente aterrizamos. Un lugar llamado Irak, donde finalmente aterrizamos. Un lugar llamado Irak, donde finalmente aterrizamos. ¡Farca! 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 Hay una respuesta unánime contra la guerra en el mundo entero, pero también hay muchas voces gritando en América. Una de esas gargantas es la de Bob Edgar, secretario general de la Unión de Iglesias Cristianas, congresista del Partido Demócrata y veterano pacifista que luchó contra la guerra de Vietnam junto al también reverendo Martin Luther King. Lo que es diferente ahora es que miles de líderes religiosos, incluyendo británicos, canadienses y americanos, claman juntos contra la guerra y no solo en las altas jerarquías, sino hasta en las parroquias de la América Media. El pasado 10 de octubre fueron detenidos ante Naciones Unidas un grupo integrado por rabinos, gulash musulmanes y cristianos que protestaban contra la guerra. Venimos de Europa y espero que seamos capaces de organizar un gran movimiento de masas muy fuerte, que sea capaz de llegar a la cabeza de los gobiernos desde Italia hasta Inglaterra, incluyendo a los pueblos árabes, en apoyo de los iraquíes y los palestinos. Pienso que necesitamos tiempo para detener esto. Pienso que está yendo muy deprisa. Muy deprisa. Y una de las consecuencias es que nos falta tiempo para organizarnos bien. No tenemos cálculos de cuánta gente nos apoya, pero déjenme hacer una comparación. En el 68, la marcha de Washington, como yo y cientos de miles más, junto a Martin Luther King, pedimos que se detuviera la guerra. Nadie nos escuchó, pero en 1975, cuando fui elegido congresista, pudimos detener la guerra de Vietnam. Richard Nixon prometió al pueblo americano ganar en Vietnam para defender la democracia y la libertad de este país del antiguo enemigo, el complot comunista que ambicionaba conquistar el mundo. Más de un millón de soldados luchó allí y el conflicto se extendió a Laos y Camboya, país que cayó en las garras del sanguinario asesino Pol Pot, que exterminó a una tercera parte de su población para destruir de raíz la corrupción moral del imperialismo capitalista que contaminaba a su pueblo. En total, 5 millones de personas murieron. Estados Unidos perdió las tres guerras y toda una generación americana quedó destrozada para siempre al descubrir los crímenes cometidos contra mujeres y niños indefensos. Richard Nixon, el defensor de la libertad, dimitió tras publicar los periodistas del Washington Post amenazados de muerte la investigación del escándalo Watergate. Que es diferente aquí. En el caso de la guerra del Golfo, el gobierno iraquí agredió y atacó a Kuwait, por lo que la mayoría de las iglesias está contra la guerra. Es porque ahora no hay justificación para otra guerra. Y eso es lo que defienden todos los líderes religiosos como pacifistas. De entre los más terroríficos lugares que pueden encontrarse en Irak, el Hospital Infantil de Bagdad es el más cercano al corazón de las tinieblas. Bombardeado varias veces y sin medicamentos para los niños y bebés, los doctores llaman a este centro sanitario el corredor de la muerte. Es Mohamed. Lo ingresaron tras hacerle una cesárea a su madre. La malaria estaba erradicada en el país en 1990. Después de la guerra, ésta se disparó hasta que pudimos controlarla en el 96. Sabéis que ésta se transmite por los mosquitos. Contra ellos se utiliza desinfectante e insecticida. Las fábricas que lo producían fueron bombardeadas y después América y el Reino Unido lo autorizaron la importación de insecticidas. Esta niña fue admitida hace seis días. La causa era su palidez extrema, como se ve ahora, y le hicimos una transfusión de medio litro de sangre. Hasta ayer estaba bien, pero hoy está empezando de nuevo a sentirse mal y hemos vuelto a darle sangre. Sospechamos que tiene un problema en la glándula responsable de la producción de elementos sanguíneos. Estamos esperando los resultados de la analítica, pero pensamos que tiene anemia ablástica, afectando a todos sus elementos plasmáticos, desde los glóbulos blancos hasta las plaquetas. Se pueden imaginar su situación fuera del hospital, en un medio ambiente altamente contaminado y sin agua potable. Esta es una especie de anemia que afecta todos los elementos sanguíneos, no solo las células rojas, sino también las células blancas y las platelas, que son responsables de la coagulación del sanguíneos. Y puedes imaginar esta situación fuera del hospital, mientras que ella está enfrentando un ambiente muy malo. Este es mi sexto hijo, pero solo viven dos. Este es el tercero. Los otros tres murieron antes de dar a luz. No sé por qué siempre aborto. Tras años de guerra contra Irán y los kurdos, Irak invadió Kuwait y comenzó una guerra que perdió contra la coalición internacional. Naciones Unidas decretó entonces un embargo para impedir que entraran en el país materiales susceptibles de ser utilizados como armamento químico, bacteriológico o nuclear. Pero muchos de esos materiales son fundamentales en medicina. Por eso, todos los días, en Irak, cientos de niños, cientos de bebés, mueren por falta de medicamentos. Antes de la guerra teníamos contratos para importar incubadoras de todas partes del mundo, pero ahora no podemos por el embargo. La última llegó en el 96. En los últimos seis años no hemos recibido ninguna. Esto es el resultado del embargo que ha costado más de un millón y medio de muertos, no solo la guerra, sino este embargo, son un genocidio y un crimen contra la humanidad. Pero también el embargo y el embargo es un tipo de genocidio. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No. El último y desesperado intento de Irak para evitar la guerra fue aceptar la entrada de los inspectores de la ONU, la misión Unmobik. Para demostrar al mundo entero que están desarmados, también invitaron a la CIA, pero esto fue rechazado por Besito. Esta resolución no reconoce que Irak colaboró en su día y se desarmó totalmente, no llevando a cabo más programas ilegales, y esto no es reconocido por Estados Unidos. A pesar de la presencia de los inspectores, siguen llegando portaaviones y soldados americanos e ingleses, preparando la agresión. La mayoría de los norteamericanos está contra la guerra e incluso consideran que la mayor amenaza para la paz mundial es su propio gobierno. Pero nada de eso se sabe en el exterior. La guerra con Irak. Quizás se termina rápidamente, quizás no. Quizás se termina. Quizás se termina. Quizás extranjera. Quizás extranjera a los países con armas nucleares. Quizás. En la era de las comunicaciones, de Internet y de la revolución tecnológica, ¿es posible la censura? Sé lo que están haciendo en Europa. Un millón de personas en Roma. La gente no lo sabe. Un millón contra la guerra en Roma. Los americanos no lo saben. Mi esperanza es que los periodistas con sus cámaras tomen fotos de las caras de los niños, de sus madres, sosteniéndolos en los hospitales como pueden. Y ese es el mensaje que queremos dar en nuestra campaña, dentro de nuestros recursos sobre los niños, para que se levante el embargo. Pero antes de que esto ocurra, conseguiremos dinero en los Estados Unidos para cuidar a estos niños con comida y medicina. El gobierno iraquí repite todos los días que está desarmado. Los inspectores no han encontrado nada y, aun así, los planes de guerra siguen adelante. Todo el país está preparándose para la defensa, aunque no haya pruebas que lo justifiquen. Corea se enfrenta a Estados Unidos y les desafía construyendo armas nucleares y expulsando a los inspectores. Y, en cambio, amenazan a Irak para repartirse su petróleo. Estados Unidos no dirá nunca a España que jugó un papel importante en la batalla. Siempre dirá que los protagonistas son los británicos y los americanos. Nunca le darán su parte a España. Por eso he dicho al principio que la postura del gobierno español es errónea en su práctica política. Mientras la mayoría de los iraquíes pensaba que se enfrentaban solo a otro bombardeo rutinario, pero a mayor escala, como el de 1998, que duró varios días, otros seguían atentamente las noticias o trataban de aprovechar los últimos días en paz. Las bodas se multiplicaban por todo Bagdad antes de que pudiera ser demasiado tarde. Todas las casas tienen armas. Todas las casas tienen comida, agua, voluntad y soberanía. Este embargo es un gravísimo error. En primer lugar porque fortalece a Saddam Hussein en lugar de acabar con su régimen que es lo que pretende la comunidad internacional. Podemos seguir hablando de los miles de personas que han muerto o de los millones de personas que pasan hambre en uno de los países más ricos del mundo. Pero otra consecuencia mucho más peligrosa de este embargo es que esta injusta situación está siendo utilizada por jóvenes idealistas para llenar de odio las mentes de jóvenes musulmanes o árabes, convirtiéndolos en máquinas de matar, haciéndoles creer que el embargo no es un error de Naciones Unidas, sino un plan premeditado del occidente cristiano para acabar con los árabes empezando por los iraquíes. Tal vez sin este trágico error muchos millones de personas no se habrían alegrado de ver los escombros de las torres gemelas. Esto puede afectarte. El 11 de septiembre se puede repetir a causa de todo esto. Todo el mundo recuerda lo que pasó, dónde estaban, viendo por televisión a la gente saltando, escuchando los últimos mensajes a la familia. Imágenes horribles. Puede repetirse. Y deseamos que todo esto se detenga porque la historia demuestra que la violencia genera violencia. El atentado de Oklahoma fue obra de un americano. Los francotiradores de Washington eran americanos que vivían y trabajaban en América. América está en guerra contra el terrorismo desde los ataques a Nueva York el 11 de septiembre. Pero, ¿quién decide quiénes son y dónde están los terroristas? El terrorismo es un problema muy serio en más de 60 países, quizá más. Gente que tiene a otra gente como rehenes. Hemos de ser cautos y actuar con la ley y no con la guerra y estar seguros de que verdaderamente son terroristas. Como dijo Jesús, los pobres siempre estarán conmigo. Y muchos, llamados terroristas, son luchadores por la libertad. No se ha encontrado vivo o muerto a Bin Laden. La situación es explosiva en Afganistán y el integrismo islámico avanza peligrosamente desde Marruecos hasta Pakistán, pasando por Turquía. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Quién es el enemigo? Patriotas ciegos, muertos de miedo, buscando enemigos. Bin Laden, Saddam, ¿quién más? Al Qaeda, si no matamos a Saddam, ¿quién será el siguiente? ¿Quién sabe cuándo se acabará esta locura? Desde el comienzo del embargo, el gobierno ha repartido cartillas de racionamiento a la población y sobrevive gracias a estas. ¿Qué ocurrirá en caso de guerra con los alimentos de la población iraquí? Los niños menores de un año reciben diez botes de leche en polvo, medio kilo de detergente y un cuarto de jabón. Todo esto para evitar la hambruna infantil. Las calorías que suministra la cartilla de racionamiento no es suficiente para los niños y adultos. Esto, en el mejor de los casos, si los americanos no paralizan el suministro de alimentos controlados por la Comisión 661. Este gesto tan sencillo, en cualquier lugar del mundo civilizado con una mínima infraestructura, es algo muy difícil en el Irak. Allí hace más de diez años que el agua no es segura. El embargo impide que entre cloro en el país, porque con él se pueden fabricar armas químicas. Pero a su vez, la falta de cloro hace que la gente sufra infecciones al beber agua. En Irak, también es peligroso tenerse. El cólera es un problema muy grave. Los casos que se siguen gestrando se deben a la falta de agua potable. Antes del embargo, ésta llegaba al 98% de las aldeas iraquíes. Los datos actuales nos dicen que el 25% de los habitantes de Bagdad y del resto del país beben agua directamente del río. Ya no hay muertos inocentes en las guerras, ni mujeres y niños hechos pedazos por los bombardeos. Ya no son seres humanos a los que hayan robado su vida. Son daños colaterales, frías estadísticas, errores humanos que por arte de magia ya no cuestan vidas humanas. En este búnker de Bagdad, un doble error humano significó más de 400 daños colaterales sin nombre ni rostro. Pero la fuerza de la explosión era muy fuerte. Y al entrar el primer misil, explosionar y quemar a todos los niños, de forma de que lo ha hecho de que los calabres de los niños se han expansionado en todas las aldeas. Se han pegado en el techo, en el suelo, y en las paredes. Y incluso este misil tuvo como reacción la salida de los cuerpos que estaban dentro hacia afuera. Y han tenido que recoger, recuperar los órganos y la parte de los cuerpos desde fuera de la república. Incluso me han encontrado manos y pies de los niños colgadas en los hierros de las cinco capas que formaban el techo. Durante la primera guerra del Golfo, se atacaron todos los objetivos de la infraestructura iraquí, tanto civiles como militares. Uno de estos objetivos fue la central nuclear de Tamuz. Un milagro evitó que los reactores atómicos explotaran y provocaran, no solo en Irak, sino en los países vecinos, millones de víctimas por las radiaciones del plutonio, como en Chernobyl. Y otra vez, damos gracias a Dios que hemos podido evitar una gran catástrofe. En el mismo recinto científico de Tamuz, existen fábricas farmacéuticas, también bombardeadas y luego reconstruidas. En esta, concretamente, el informe de Tony Blair la relacionaba con la fabricación de armas químicas y biológicas. Primero la UNMOVIC y después la prensa española visitaron el recinto. Se había destruido en la agresión en el 91. ¿Y se ha vuelto a reconstruir y se está utilizando para preparados medicinales y químicos? Este edificio, en el informe, dicen que está preparado para hacer armas de sustitución masiva. Y se ha reflejado en el informe de Blair. Mientras el mundo se preparaba para la guerra, los periodistas nos reuníamos para celebrar la noche vieja. Una fiesta muy triste, lejos de casa. Nuestra única esperanza era volver a España y que Bagdad siguiera en pie el año que entraba. Durante la guerra del Golfo, los aliados utilizaron proyectiles cuyas cabezas estaban fabricadas con uranio empobrecido. Al ser muy pesado, destrozaba el blindaje de los tanques iraquíes. Pero al explotar, dispersaban polvo de uranio. Un veneno mortal que permanece en la Tierra durante miles de años. Un polvo que ha disparado los casos de cáncer, leucemia y mutaciones genéticas. Convirtiendo a bastantes niños en monstruosas aberraciones. Pero hay cosas peores. Hay quien dice que tienen suerte. Es un pueblo muy inteligente, con gran formación académica. Es muy cruel, como algo tan simple, como una revista médica se somete al embargo. Para ayudar a los médicos a luchar contra la leucemia y el cáncer. Esto es inhumano y es obra de Naciones Unidas. Otro dato es que las enfermedades por malnutrición se han multiplicado desde 1970. Junto a enfermedades muy extrañas, que los médicos solo habían conocido en los libros. Este es un tipo de enfermedad cromosomática de la piel, con diferentes grados de severidad. La de este niño es la más simple. La naturaleza de esta enfermedad es que el niño nace con una piel extremadamente seca. Y a veces, en los casos más graves, sus manos son como garras. Porque su piel está tan tensa y seca que no tiene elasticidad. Pero su caso no es tan grave, si sobrevive. De mayor tendrá facilidad para herirse o infectarse. Esta enfermedad se origina si los padres han tenido contacto con material radioactivo. También debido a la contaminación ambiental o a precedentes familiares. Por lo que tenemos que investigar su árbol genealógico. También puede ocurrir con la contaminación ambiental. También puede ocurrir con diferentes condiciones ambientales. Puede ocurrir con la infección de los padres. Puede ocurrir con lo que llamamos la transferencia genética. Si sobrevive, tendrá problemas psiquiátricos. Suelen quedarse en casa para que no le vean las personas normales. Además de tener más facilidad para contraer infecciones. Las personas normales y estos tipos de personas realmente quedaron en casa. Porque se sienten de la maldición de salir y de estar viendo por otras personas. Y también este problema psiquiátricos es un problema, por supuesto, para los pacientes. Porque va a aumentar la susceptibilidad del paciente para obtener más problemas y más infecciones. Creo que es un crimen para los que saben. Y creo que hay gente que saben lo que está pasando. Pero creo que hay muchas personas que no. Así que para las personas que están conscientes, creo que es un crimen. Pienso que es un crimen. Y la gente no lo sabe. Para la gente que lo sabe y lo permite, pienso que son criminales. Y los que no lo saben no son responsables. Pero no informarles no es un error. También es un crimen. Lo que pasa en los hospitales es terrible. Muy triste. Como unos pequeños trozos de carne pueden ser niños. Es triste. Pero está demostrando y documentando que la mortalidad infantil se ha disparado en 10 años. Más que en otro lugar del mundo por culpa del uranio. Y es muy triste. Debido a las radiaciones, los abortos sin explicación científica se han multiplicado. Y las malformaciones genéticas también con unos casos muy raros. El momento más peligroso del reportaje fue el vuelo a Basora, al sur del país, en el Golfo Pérsico. Pues es una zona de exclusión aérea decretada unilateralmente por Estados Unidos. Durante todo el trayecto, los periodistas rezamos para no ser derribados por un misil o un avión de combate. La muerte nos pisaba los talones, esta vez sin posibilidad siquiera de escapar u ocultarnos. A bordo de un ataúd volante. Nuestra vieja amiga la muerte. La eterna, fiel e inseparable compañera de los paparazzis de la guerra. Basora fue en su día una hermosa ciudad, la Venecia del Golfo. Hoy es un sobrenatural montón de escombros contaminados por toneladas de uranio empobrecido. En un lugar que recuerda a Hiroshima, los casos de cáncer, leucemia y monstruosas malformaciones genéticas se han disparado en un 1600%. Hay casos de niñas con 10 u 11 años que sufren cáncer de mama. Allí los bombardeos son casi diarios desde hace 12 años. Y algunas madres desesperadas nos suplicaron de rodillas que nos quedáramos, porque en cuanto nos marcháramos podrían volver a atacar en cualquier momento. Primero no comía mucho. Le hicieron análisis y sus niveles sanguíneos eran muy bajos. Con otros análisis descubrieron que tenía cáncer en el estómago. Le operaron y no pudieron curarle el cáncer. Y ante esta situación le tratan con quimioterapia. Omar tiene 3 años. Esta foto se la hicieron al principio de su enfermedad, hace 3 meses. El primer hospital que vi con los niños afectados por el uranio. Era como una película de ciencia ficción, pero el segundo hospital que vi era terrorífico. Y yo misma tomé fotos para demostrar que era cierto. Zeina lleva 3 años aquí con hemorragias. Tiene una enfermedad en la médula ósea. Lleva 3 años aquí y no saben cuándo saldrá. Ni siquiera saben cuánto vivirá. Lo único que su madre quiere es que ayuden a su hija. Los médicos llaman al hospital infantil de Basora la feria de los monstruos. El recinto está rodeado por ruinas y aguas residuales, porque ya casi no existe el alcantarillado en la ciudad. Las aberraciones genéticas provocadas por el uranio empobrecido solo se han encontrado en lugares como Hiroshima y Nagasaki tras los ataques nucleares de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Lo único que queremos es vivir con nuestros hijos en paz, no queremos otra cosa. Ya nadie duda en Irak de que la guerra es inevitable. Los soldados han comenzado a atrincherarse a las afueras de las ciudades y en el interior convierten incluso nuestro hotel en una fortaleza. Grabar a los militares, cada vez en mayor número por las calles de Bagdad, queda terminantemente prohibido por razones de seguridad nacional. ¡Safira! ¿Like el precio de esta? ¡Sí, esta es la calle. ¡Ok! ¡Muchas amigas! ¡A la cámara está problemada! ¡Hace que la máquina de dar la máquina! ¡Ok, dale! ¡A la multinación! ¡A la multinación! ¡Nos simplemente le decimos que las inspecciones funcionan! ¡Gracias lo que quiere! Decimos simplemente, dejad a los inspectores trabajar, solo eso. Los cristianos y los musulmanes lo agradecerán, eso es algo muy bueno. En un día soleado de verano, no deberíamos sentir frío. Por lógica, en un mundo cada vez más desarrollado científica y culturalmente, no debería existir el hambre, ni la guerra, ni la miseria. Ni millones de personas deberían morir por el sida o por la malaria sin ni siquiera tener la posibilidad de beber agua potable. Esto quiere decir algo. Nos estamos equivocando. Caminamos hacia una catástrofe sin precedentes para todos los seres humanos, para todos, ricos y pobres, negros y blancos. Ha llegado el momento de actuar, antes de que sea demasiado tarde, antes de que las injusticias y las desigualdades nos lleven a todos a la guerra y a la muerte. La muerte es muy cruel, se nos lleva la vida. Una vida en la que 800 millones de personas disfrutan del 80% de la riqueza que produce el planeta, sin recordar a los miles de millones de personas condenados a vivir como animales, sin más futuro que esperar a esa muerte que les libere del dolor. A veces la vida es más cruel que la muerte. La vida que antes de marchar le quita la inocencia y la esperanza a los más débiles. Aún queda mucho tiempo para que los ricos y poderosos se decidan a detener esta locura inhumana. Puede esperarse todavía mucho. Quedan 5.000 millones de personas, de seres humanos, esperando también esa muerte sin sentido. Llamando a las puertas del cielo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.